Eso es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Muy bien, Marce, seguimos con más información. En este caso se vienen las elecciones del Colegio de Abogados. Exactamente, nosotros vamos mostrando las distintas listas, son dos listas. Por el canal han pasado la otra lista también, ya lo hemos visto acá en el noticiero y por otros programas del canal. Y ahora vamos a presentar la otra lista, la de Francisco Cabarro. La lista 33, que también el candidato a presidente de esta lista es Francisco, que nos va a comentar cuáles son sus propuestas. Lo vemos. Francisco, se vienen las elecciones del Colegio de Abogados, contanos qué es lo que está presentando tu lista. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la idea es que el 17 de mayo tendremos una nueva lista, un nuevo pensamiento, nuevas ideas. Hace cuatro años que venimos con estas intenciones, el grupo se ha generado por ciertas ausencias que ha tenido el colegio, ciertas subjetividades que ha manejado el colegio. Entonces se ha formado ese grupo con un nuevo espacio que genera una cercanía por todos los colegas y una integración de los colegas del día en el espacio. El 17 de mayo se va a hacer esta elección, una elección que venimos viviendo de hace tiempo, que no pudimos darlas en el 2020 por motivo de la pandemia, lo que ha generado y forjado este grupo con mayor fuerza y empeño, y bueno, con índice, con las intenciones que tenemos desde hace mucho tiempo. Quiero dejar aclarado que esta lista une a muchos, nutriría a muchos colegas de distintas índoles, de distintas materias, de distintas edades. Es tanto decir que una de las intenciones que tenemos es integrar a todos los colegas de Carlos Paz e integrar y hacer una integración general y generacional. ¿Cómo se estuvieron preparando para estas elecciones? ¿Han estado en contacto con este grupo de personas? Sí, sí, constantemente estamos. Tenemos reuniones semanales, hemos hecho lanzamiento de campaña, tratamos de integrarlo en distintos aspectos, vamos a tener un colegio que tenga participación, no solamente de la edadista, sino generar espacios para vincular a estos colegas. Tenemos intenciones de vincular al colega por medio de distintos medios, uno de los que tenemos pensado es vincular al colega con medios de aplicaciones virtuales, en el cual el colega tenga la posibilidad de vincularse directamente con el colegio, por medio de información, con doctrina, jurisprudencia, con protocolos de trabajo que podemos poner en esa aplicación o en una página virtual que hoy están ausentes. Y no puede un colegio hoy estar ausente de todos estos avances tecnológicos y las nuevas situaciones que va planteando la tecnología. ¿Qué es lo que se les ha planteado? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Qué debería abordar el colegio de abogados hoy? Bueno, una de las problemáticas que tenemos es la falta de asistencia a los problemas que tienen actualmente los colegas. Existe por parte del colegio un abandono... ¿Tención sería? Exacto. Después existe un abandono por el hecho de que tanto tiempo en el gobierno genera un descreer y una falta de inacción. Tanto es así que en los que se nos llegan hoy quieren formar un colegio participativo, un colegio que comparte ideales, que respete los ideales contrarios. Vamos a buscar un colegio que tenga la posibilidad de vincular a los colegas por medio de hacer un co-working. Vamos a buscar un colegio que tenga eficiencia a la hora de dictar clases, que vincule al colegio las cuestiones sociales. Vamos a tratar de reivindicar al colega, digamos a los abogados, porque socialmente está mal visto. Eso es la realidad. Vamos a tratar de que el colegio reivindique eso. Y una de las posibilidades que tenemos es que el colegio pueda brindar a la sociedad, o sea, a aquellos que están vulnerados social y económicamente, una asistencia gratuita de consultas para poder paliar esta situación y ayudar también a la sociedad. Por último, preguntarte cómo se ven ustedes para estas elecciones. ¿Cree que los van a acompañar, que los van a estar apoyando? Creo que sí, creo que sí, que estamos mejor que nunca. Los miembros muy reforzados, sentimos convicción plena y tenemos sobre todo el apoyo de muchos colegas, a los cuales les agradecemos siempre su presencia, su apoyo y su insistencia en poder renovar el colegio de este espacio. Hablas mucho de vinculación y de integración, ¿no? De los profesionales. ¿Estás hablando específicamente de los nuevos profesionales o una cuestión general? En verdad, todo. Es integración, genera todo. ¿Pero crees que esto no estaba pasando? No, no, no. Tanto así que siempre a los jóvenes fueron dejados de lado. Una crítica que se hacía de mí era que era joven para estar en esta posición. Ellos siguen estando siempre en conjunto, siempre son lo mismo. Hace 10 años que viene lo mismo. Eso genera que no ha generado una vinculación, una integración con los otros colegas. Entonces, ha dejado el colegio de generar esa vinculación con todos. El colegio no es de quien está en el momento. El colegio es de todos los colegas de la ciudad de Villacalofás. No puede un colega no tener libertad de ingresar al colegio y sentirse que el colegio es de uno. No es la casa del que está de turno. Es de todos. El colegio está para brindar el servicio y acompañar a todos los colegas. Eso es lo que vamos a buscar y vamos a bregar por eso y creo que lo vamos a conseguir. Bien, ahí está la otra lista entonces que se presenta en las próximas elecciones. Así es, Marce. Vamos a ver qué sucede. Vamos a tomar rápidamente contacto con Beto Pereira que está justamente en la conferencia.